Segunda oportunidad y siete, los Texans al ataque, CJ Stroud, tiempo, espacio, suelta el pase, completo con su ala cerrada y tiene el primero y diez, Dalton shoots, arrancando peligrosos los Texans, ahora otro primero y diez, están en la yarda cuarenta y seis, CJ Stroud al aire, no encuentra con quien, va a buscar ahí, encuentra otra vez en la zona media y tiene a Tankdale para completar Otro primero y diez, los Texans arrancando bastante bien este partido, otra primera oportunidad, al aire CJ Stroud, el pase a la escuadra con Stefan Diggs y consigue otro primero y diez, los Texans van a una roll, mientras tanto Patriots sufriendo en formación a escopeta, tercera y cinco, CJ Stroud al aire, parece que le van a caer, alcanza a soltar el pase, es completo una vez más Y con Diggs, ya están en primero y gol, tocando la puerta de los New England Patriots, ahí están, segunda oportunidad y gol, engaño de carrera, roll out hacia la derecha, suelta el pase Y es touchdown, con Tankdale, los Houston Texans se ponen al frente, en este encuentro frente a los New England Patriots, viene ahora Drake May en su primera titularidad con los Patriots Al aire, el nuevo Mariscal de Campo, de Nueva Inglaterra y vaya, el pase extremadamente volado en tercera y nueve A despejar, Nueva Inglaterra, otra vez al ataque, los Texans, al aire con CJ Stroud que tiene tiempo y suelta otra vez la bala a la zona media Pasecito completo para otro primero y diez, con Tankdale, de nuevo, CJ Stroud, segunda y seis, al aire, tiene que escapar y va a conseguir con esa barrida Otro primero y diez para los Texans, avanzando y moviendo las cadenas, Houston, ahí están en primera y diez, en la diez, un pasecito Con el señor Joe Mixon y touchdown, segundo touchdown de CJ Stroud, en la tarde, otra vez Patriots a la ofensiva, primera oportunidad desde su yarda, treinta Ahí están, con una jugada que sale hacia el roll out, a la derecha, Drake May consigue completar el pase y es completo con Brook Los Patriots estrenando Mariscal de Campo, un Drake May que está buscando convertirse en la nueva gran figura Aquí en tercera y cuatro, suelta el pase demasiado elevado y es interceptado por los defensivos de los Houston Texans Que lo devuelven además hasta la treinta y es el propio May el que tiene que terminar haciendo la tacleada defensiva en este caso Tercera oportunidad y cinco, CJ Stroud al ataque, muy cerca de la zona roja, le van a caer, está rompiendo la jugada Y se deshace del balón a cualquier lado para evitar el sack Viene tres puntos para los Texans, ay, 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 no, no va a ser porque falló la patada Primera oportunidad y diez, ahí está Drake May, al ataque, le van a caer, busca un hueco, lo encuentra y se va corriendo para conseguir un primero y diez para los Patriots Tercera y once, están en la cuarenta, May al aire, pero no, le van a caer de inmediato y está sufriendo el castigo Su bienvenida a la NFL, de nuevo al ataque, los Texans, escapa Joe Mixon, encuentra un hueco y va a la cuarenta, a la cincuenta, a la cuarenta otra vez, a la treinta y lo paran en la yarda veinticinco Parecía que se escapaba, al final lo detuvieron, segunda y diez para los Texans Mucho tiempo para CJ Stroud que encuentra ahí en la zona de anotación, no en el rebote, termina siendo interceptado y va a haber regreso Ahí está hasta la yarda, veintisiete, los Patriots sacando las papas del horno en el último momento Tercera y tres para Drake May, al aire el novato, tercera selección del draft dos mil veinticuatro, completa el pase, es primero y diez Y un poquito más Sufriendo los Patriots, pero buscando ponerle puntos al marcador, en esta tercera y ocho el pase es incompleto Y no marcaron ningún pañuelo, así que de nuevo al ataque, los Texans, pasecito lateral rápido con Tankdale Que solo consigue tres yarditas gracias al tacleo de Uche, segunda y cinco, al ataque May, otra vez el pase lateral Vaya manera de romper ese tacleo y conseguir primero y diez de Hunter Henry Segunda y siete, al aire de nuevo May, pero no, le cayeron de inmediato Will Anderson Jr. y consiguen el sac los Texans Aquí estamos de vuelta con Houston, que suelta otro pase CJ Stroud para Joe Mixon, consiguen otro primero y diez Tercera y seis, tercera y seis, al frente CJ Stroud, le van a caer, le cayeron Y ahí se acabó el ataque de Houston Viene de nuevo Drake May, al frente, segunda y nueve Tiene tiempo, suelta el pase, completo Y va a conseguir el primero y diez y mucho más porque se escapa Por la banda de Mario Douglas Vaya, acercándose a Inglaterra, Drake May en formación abierta El pase, ahí en el slant cortito, se ponen en zona de gol de campo los Patriots Y parece que va a ser esa última jugada del segundo cuarto Pues no, decidieron jugar porque les quedan dieciséis segundos Al aire, Drake May, suelta el brazo, el pase, superando Stingley, completo Vaya touchdown, pase perfecto a Boot Y con eso los Patriots recortan el partido a una sola anotación Ya en el tercer cuarto, segunda y nueve Drake May pensaba ir al aire, pero le sacan el balón y lo recupera Texans inmediatamente Apenas arrancando el drive y el tercer cuarto CJ Stroud al ataque, prácticamente en zona de gol Y con eso, en una jugadita increíble, slant a Stefan Diggs Los Texans amplían su ventaja una vez más Vendrá Drake May al aire en tercera y nueve Estaban en la veintisiete, el pase es incompleto Y de nuevo, fallan en mover las cadenas los Patriots La defensiva de los Texans cerrando fuerte CJ Stroud al aire, en primera oportunidad el pase largo completo con Diggs Casi hasta el medio campo Y avanzan los Texans, otro primero y diez Todo el tiempo del mundo, suelta el pase con Dalton Schutz Y va a llegar muy cerca de la marca del primero y diez Tercera oportunidad, dos yardas por avanzar desde la treinta Pase lateral a Tankdale, que duda ahí, pero consigue retener el balón Y conseguir también otro primero y diez Primera y diez, en la treinta y cinco, ya de territorio de los Patriots Y le van a caer a CJ Stroud Tomó demasiado tiempo el soltar el balón y fue castigado por eso Primera y diez, en la veinticinco, al aire Stroud, le van a volver a caer Otra, sac, encima le repitieron la dosis al señor CJ Stroud Tercer oportunidad y seis, al aire una vez más Suelta el balón ahí bombeadito buscando la zona de anotación El pase es incompleto, Stefan Diggs pedía un pañuelo No se lo dan, así que viene Fairbairn a buscar el gol de campo En esta ocasión, sí lo completa Y ojo que la ventaja ya es de diecisiete puntos para los Texans Al ataque Drey May, una vez más, hace un rollout hacia la izquierda Suelta el pase rapidito, logra escaparse el ala cerrada Pero pierde el balón Y de nuevo los Texans en una jugada grande Hacen un turnover Y van por más en la yarda veintiocho CJ Stroud en tercera y siete Suelta el pase, se lo golpean en la línea Y es incompleto Vendrá Fairbairn a buscar Otro gol de campo, este de cuarenta y seis yardas Y de nuevo lleva la potencia Lleva la ubicación Tres puntos más A los Texans Drake May seguía liderando el ataque en segunda y ocho Ya estamos en el tercer cuarto casi por terminar Y Hunter Henry Que consigue un gran avance ahí Para los Patriots Segunda oportunidad y seis En formación escopeta May sale ahí en el check down Rapidito consigue en el primero y diez Rompe el tacleo Y trataba de conseguir más yardas Pero al final lo lograron detener Primera y gol Para los Patriots Bajo centro May Engaño de carrera Suelta el pasecito de nuevo a la esquina Con Hunter Henry Touchdown Nueva Inglaterra Acortando distancias en el Gillette Stadium Robert Kraft Feliz de ver A su nuevo mariscal de campo Allí iban De nuevo La repetición de este touchdown Por si se lo habían perdido en la anterior Hunter Henry Lo lograba acortando las distancias Para Nueva Inglaterra Segunda y diez Los Texans En su yarda veinticinco Va a soltar el brazo CJ Stroud Y tiene pase completo Con Stefan Diggs Consigue en el primero y diez Pero ojito Que ahí se queda Adolorido El nuevo receptor abierto De los Texans Tercera y cuatro En la yarda Cuarenta y dos De su propio campo Todavía el pase Hacia Dalton Shoots Incompleto Entregarán el balón Los Houston Texans Viene Drake May A la ofensiva Intentaba ahí un pase lateral Que es Interceptado Y con eso El partido prácticamente Se nos está sentenciando Porque vienen Al ataque los Texans Una vez más Que tienen ventaja Segunda y cuatro Joe Mixon Encuentra un hueco Consigue el primero y diez Y se va a escapar A la diez A la cinco Touchdown Houston Nueva Inglaterra Venía al ataque otra vez En tercera y cinco Drake May No encuentra con quien Hace el check down Rápidamente Tratando de conseguir Ahí el primero y diez Los oficiales dicen Que se quedaba Y lo conseguía En segunda y cinco Siguen avanzando Drake May Están por caer Le rompe por completo El pocket Así que tiene que salir Por piernas Consigue el primero y diez Y mucho más El número diez De New England Tercera y cinco En la cuarenta En la treinta y cinco De territorio rival El pase completo Vaya espectáculo De tiro Que sacó Drake May Y de Mario Douglas Se lo lleva Hasta las diagonales Touchdown Nueva Inglaterra Estaban ya muy abajo En el marcador Pero el juego de Drake May Daba esperanza Para el futuro Ahí otro pase completo De CJ Stroud Asegurando Otro primero y diez Contante Primera y diez La tienen ahí A correr Tiene tiempo Y espacio Y se va a ir Por todo lo largo A la veinte A la diez Touchdown De Pierce Damien Pierce Consigue la anotación Y los Houston Texans No hay manera De que los detengan En este encuentro Prácticamente Sentenciado Drake May Primero y diez Suelta el brazo El pase Largo Completo Buscando Este último drive Para seguir sumando puntos Ya que Houston Les lleva veinte de ventaja Tercera y once May Al aire Le van a caer Y con eso Acaban El peligro En este drive Por parte De los Patriots Y ahí Se nos acaban Las acciones Ganó Con toda la calma Del mundo Cuarenta y uno Veintiuno Houston